Lo que más me pareció bacano fue cuando entraron en ese concepto como de Yuyins investigador. Y todo lo que hizo para poder encontrar, llegar hasta ese punto. Yo quiero poner un punto. Me parece que está muy chévere como, uno, las comunidades que hemos visto y las formas de comunidades que se han formado después del apocalipsis zombie, ¿no? Como la que intenta sobrevivir, pero que está a la par con salvajes, que intentan también sobrevivir a su forma. Sí, toda esta vaina, pero llegan a una comunidad ya evolucionada, una comunidad que ya tiene cabezas importantes. Hay papeles, hay registros. Que ya tiene editorial, que ya tiene un sistema de derecho, que ya tiene un sistema de clases también. Eso me parece muy interesante porque le da un giro a la historia muy loco. O sea, igual estamos en un apocalipsis zombie, igual eso es una ciudad que está aislada del mundo zombie. O sea, literal. Eso hoy que tiene que dar de malo. Ya hay una cagada que es el tema de que venden opio al hospital. Obviamente sale re bueno porque cómo más vas a conseguir opio y de ahí salen muchas drogas que se puede hacer. Bien por ese lado, se dan buenas. Bueno, bueno, lo que voy es que el perro, para que necesita el dinero, en el apocalipsis zombie, a su hoy, lo que están tapando es algo más denso. Es algo, por ejemplo, con recursos o matar gente o hacer expedimentos o... Sí, puede ser algo más del fondo, güey. Porque ahí donde llegó Jujins, por ejemplo, ellos estaban ahí ocultando algo, güey. Sí, no es verdad normal. Ahí todavía no se ha descubierto qué es lo que ellos hacen en realidad con la gente y el otro mal. Entonces ahí están ocultando algo. Sí, me parece también otra cosa importante de resaltar la forma en la que se desmanteló la banda de Jujins. Porque Jujins, el piro llegó allá y le confirmaron, literal, marica. Te contactamos por radio, güey, pero te hicimos la encañonada, marica. Tú eres un imbécil que copió, nos trajo a tu gente y ya, güey, tenemos tu gente y tú eres un marica. No, y que le digan eso. No, yo soy loco con la que te estabas hablando por la radio. Uy, marica. Eso ya, y Jujins quedó loco, güey. Me enamoré por dos. Pero siento que ya está el tema ahí, conorrea. O sea, uno, porque no dejan morir a Jujins, ese personaje es importante. Sí, quieren todavía darle relevancia. Y dos, marica, la serie está muy loca, güey. Y empiezo siendo su sangano, ¿no? ¿Qué piensan de la calva, güey? Marica, Rick, no aparece, güey. Uy, Rick, no aparece. Y la calva, marica. Y la calva, pues ya está metida ahí. Pero la calva es, o sea, sí, pero está muy loco porque la calva es re salvaje, güey, no es re abierta y la verdad es humilde ahí en esa comunidad, güey. Que la calva hizo se relaciona con el negro como aceptando la muerte, güey. Como perro viendo lo ineditable. Uy, esa parte fue muy bonita, güey. Fue en Chimbo, güey. Fue en Chimbo, güey. Faltó sexo. Faltó sexo. Pues ahí, ahí tuvo que haber sexo, güey. Vuelve el detalle de la deja de buscar. Con opio. ¿Tá? ¿Será que no? Ewa, pero bueno, eso me da la posibilidad de pensar de que hay más comunidades Star Wars. Uy, yo pienso que puede haber una comunidad también grande con las que se pueden enfrentar. Porque es que la otra vaina que te creo. Ah, sí, pregunta. La otra vaina que te creo. ¿Ese paciente quién creen que sea? El del negro. ¿Se acuerdan que él decía? No pueden mover ese paciente sin autorización. Soy el negro de Chupapíos. Ah, el negro de Chupapíos. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era ese paciente? Porque están que lo buscan. Uy, ese paciente. El Rix. Ah. No, marica, eso está interesante. Y me parece que también se puede direccionar un poquito más el tema del narcotráfico. Y el man que van a meter ahí como algo. Si hay más man comunidades, de pronto ellos ahí pueden narcotráficar las cosas. ¿Pero qué cosas más pueden contrabandear eso hoy? Obvio, recursos, zombies. ¿Pero qué recursos? Comida. Sí, pero siento que si ya hay una ley, si ya hay una ley, ya corrupción exactamente hay. Si tú llegas a pasar algo sin... Pero es que sin ser lámpara en una comunidad sí hay que sirve y vamos a hacer lo que hacen en esta sociedad actual. Que es que por el narcotráfico de las drogas, de la cocaína, pues sacan lujo. Se riqueza, eh. Exacto. Pues sí, ¿qué se puede? Y eso es una trampa, lo que todos lo trabajamos, no todos trabajamos a la hora, con un precio. Sí, no, porque igual yo creo que ellos trabajan bajo la ilusión de volver a la humanidad. Pero en una comunidad sí hay que sí hay que ser lámpara con la gente. Porque el cambiarlo por recursos es la única, weón. Por eso creo que hay más comunidades, weón. Sí, yo creo que va a entrar otra comunidad de grandes y se van a agarrar. O eso les surten a otra comunidad. O sea, que les surtirán a otra comunidad. Puede ser. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. No.